La Cancillería de Japón informó que la noche de este jueves saldrá hacia Wuhan un cuarto vuelo para la evacuación de sus ciudadanos, ya que la ciudad de la provincia central china de Hubei es el foco del brote del nuevo coronavirus, que ha causado la muerte de al menos 565 personas. Según la Cancillería, el avión despegará del aeropuerto de Haneda sobre las 20 horas locales y llegará a Wuhan en torno a la medianoche hora local. Se tiene previsto que el avión regresará a Tokio el viernes por la mañana con unas 200 personas a bordo, entre ellas cónyuges chinos de japoneses. Los funcionarios indicaron que más de 130 de los pasajeros son de nacionalidad nipona, por lo que se han coordinado con las autoridades del gigante asiático para que éstas permitan que los familiares chinos puedan acompañarlos aduciendo razones humanitarias. Un equipo de personal sanitario viajará en el avión a Wuhan para atender a los evacuados. Además, se llevarán mascarillas y otros artículos necesarios. Los tres vuelos anteriores que el gobierno de Japón fletó hacia la ciudad china también llevaron suministros de auxilio.